Bien, hoy os presento 5 metros 40, no es muy grande, es un vehículo que inclusive se puede usar para ir a trabajar, es un tamaño bastante reducido. Si miramos desde atrás para adelante, estamos viendo la gran cabida que tiene interior, vamos a ver, aquí vemos la cama, la cama se puede estirar hacia atrás, como veis. Estamos viendo la zona de depósitos de agua limpia, 70 litros y bueno, puede ser inclusive un gran garaje para llevar mucho equipaje.